Para el barco, para los tripulantes, todos nosotros es bueno, ¿no? Es la esperanza de dónde viene esta gente, quiénes son, cuánto tiempo llevan a la deriva, si han visto tierra, si no. Y es esperanza para ellos. Encontrar a estos náufragos y demás es, bueno, eso, la esperanza y el ojalá puedan encontrar tierra. Bueno, al principio nada, él está encantado, salvo a esta gente que viene, son náufragos y luego ya suceden los misterios. En principio, él abre su corazón, como siempre, si le va, que no mira y, bueno, pero en este caso, pues nada, él abre su corazón a los náufragos. Bien, en principio, bien. En principio, sobre todo, quieras o no, es gente nueva, no hay que adelantar nada, en la ficción me refiero. Entonces, lo importante es que son seres humanos nuevos y que eso a Ramiro, sobre todo, le da esperanzas. Sí, de la cuadra es muy escéptico. Entonces, ante la llegada de nueva gente, bueno, pues él toma sus medidas o avisa de, no sé, bueno, que no tiremos la casa por la ventana, pero lógicamente, pues imagínate la sensación, no has visto a nadie en un tiempo, ha desaparecido el mundo y de pronto aparece gente, pues imagínate. Palomares no desconfía de los nuevos. Él entiende que es gente que viene, que siempre es bueno que haya gente nueva, que la necesitamos y, por supuesto, les recibe con los brazos abiertos. Bien, bien. Al principio, no solo Pity, sino todos, son náufragos, igual que nosotros, entonces la bienvenida es buena. Pity, además, tiene una historia con la chica que entra porque él no se puede resistir a las mujeres nuevas y, pero bien, luego ya se va torciendo la cosita, pero al principio, bien, la bienvenida es buena. Todos los nuevos acontecimientos que van pasando, desconfías porque no sabes de dónde o para dónde van, ¿sabes? Entonces, sí, sí que habrá desconfianza para con los tripulantes, con los nuevos náufragos. Va a haber un conflicto entre si entran al barco o no entran y Palomares va a luchar todo lo que puede porque eso suceda y los nuevos personajes formen parte. Bueno, de momento es ese trocito de barco bien. Nada, es gente nueva que viene, además vienen con cajas de comida, con lo cual se agradece y se les agrega al grupo y no se plantea eso de ahora tocamos a menos en ningún momento. Pues ahí no te puedo contar mucho, pero lo afectan negativamente. Si te cuento más, te tengo que matar. Pues a ella la afecta porque ve que... Ella lo ve claramente desde el principio, que hay una persona que está jugando con gente de su entorno y a ella no le gusta un pelo. Sí que es verdad que no está 100% involucrada en toda esa trama de la gente nueva, pero sí la salpica mucho, ya lo veréis. Belén Rueda, ¿no? Bueno, yo he trabajado algún día con ella ya y, bueno, es maravillosa. Ella se sabe que es una pedazo de actriz, pero yo no tenía la oportunidad de haber currado con ella y la he tenido y va a hacer un poco de... Va a sorprender y va a hacer algo ella también diferente y, bueno, esos son los personajes nuevos que entran que no sabemos si se hacen pasar por quién son o no o qué va a pasar. Esa va a ser un poco la pregunta de esta temporada también del barco. Y ya está. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.